Hola, el video de hoy lo llamé 5 claves para mantenerte empleable y vigente en el mercado laboral. Recuerda que cuando estamos trabajando y o cuando estamos buscando empleo, debemos siempre procurar porque nuestra empleabilidad se mantenga a tope, o sea, siempre tenemos que entender y velar que durante toda nuestra trayectoria laboral, como nunca tenemos nada escrito ni estipulado, ni nunca sabemos qué va a pasar, o sea, todo el día, todos los días debemos de velar porque esa empleabilidad realmente se esté generando y estemos generando más recordación en las personas que nos conocen. Entonces, aquí te van 5 valiosos consejos que definitivamente es importante que los mantengas siempre presentes. El primero, el primero se refiere a la parte de mantenerte actualizado. Es muy importante, es muy importante que todo el tiempo estés actualizándote, no quiere decir que tengas que tener siempre educación formal, es decir, maestría o especialización, o en el caso de algunos, doctorado, pero sí que todo el tiempo te estés actualizando sobre las nuevas tendencias, te estés certificando en las, digamos que en los diferentes ítems que las empresas hoy están pidiendo. Recuerda que cada vez el mercado laboral se vuelve más y más y más competitivo, y tú no puedes quedarte atrás y hoy en día las empresas sí o sí están exigiendo que tú todo el tiempo te estés capacitando, te estés entrenando, te estés evolucionando y evolucionando implica no solamente en conocimiento en cuanto al hacer, sino también en cuanto al ser. Porque hoy en día tú puedes entrar a una empresa o puedes conseguir un trabajo por tu buen conocimiento, por tu buen hacer, pero lo que te mantiene realmente en el trabajo y lo que probablemente te va a dar ascenso y crecimiento es el ser. Bien, entonces estos son dos ítems que hay que tenerlos muy en cuenta a la hora de gestionarnos y capacitarnos a evolucionar. El segundo punto es mantener actualizada tu hoja de vida. Curiosamente, la hoja de vida, solamente las personas se acuerdan de este documento tan importante cuando quieren cambiar de empleo o cuando se quedan sin empleo. Sin embargo, es un documento que sí o sí debes de mantener actualizado, debes de tener vigente. Así tú no estés buscando empleo, así tú no estés buscando empleo. Es muy importante que siempre probablemente o te estés midiendo en el mercado laboral, o tengas a la mano ese documento valioso porque de pronto se te presenta una oportunidad de la nada y no la quieres dejar pasar y es de ya para ya, o cualquier cosa que pueda suceder. Entonces, ¿qué pasa? No te acuerdes de tu hoja de vida cada vez que te quedes sin empleo, cada vez que quieres cambiar de empleo. Acuérdate de tu hoja de vida al menos una vez cada seis meses. Cuando decidimos actualizarla, cuando tenemos que actualizarla, ¿cómo vamos a actualizarla? Ahora, esa parte que dijimos en el número uno, donde estamos mencionando en qué competencias nuevas hemos adquirido, en qué nos hemos certificado, qué nuevos estudios tenemos, todo eso tienes que irlo diciendo en tu hoja de vida. Pero además de eso, recuerda que aquí hablamos mucho de resultados. Entonces, los resultados también los debes ir actualizando de acuerdo a tu experiencia, ir actualizando de acuerdo a cómo van pasando. Y lo más antiguo, simplemente uno va quitando resultados que probablemente hoy ya los vemos como ¡Ay, mira! Ya efectivamente esto que yo hacía antes, cómo he evolucionado, cómo he cambiado, los resultados ni siquiera se parecen en cuanto a la magnitud, porque claramente vamos a generar nuevas estrategias, vamos a generarnos, digamos que nuevas, ¿cómo se puede decir? Como nuevas utilidades para la empresa. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, nunca te olvides de tu hoja de vida, al contrario, recuérdala siempre, recuérdala siempre y manténla actualizada al menos cada seis meses. Tú no sabes en qué momento se puedan presentar mejores y nuevas oportunidades y la idea es que siempre estés preparado para eso. Como punto, como punto número tres, si estás trabajando y si también no lo estás, es importante que gestiones en todo momento tu marca personal. Eso es algo muy importante que a ninguna persona se le puede olvidar. Recuerda que hoy en día hablamos de, no importa que estés trabajando, que quieras trabajar para una empresa o que seas consultor independiente, la marca personal es algo que todo el tiempo debes de gestionar. Debes de contar, debes de decir los resultados que has tenido, en qué realmente eres bueno, cuál es tu enfoque, cuál es tu diferencial. Aquí habíamos hablado de varias oportunidades que te puedes valer hoy de las redes sociales, de redes como LinkedIn, de redes como Facebook, como Instagram, como YouTube. O sea, ese conocimiento en lo que tú eres muy valioso, en lo que eres muy bueno, definitivamente debes de contarlo al mundo. Contarlo primero a tus compañeros o a la empresa donde tú estás y contarlo a cualquier cantidad de personas, que esto también va a ayudar a que tú te mantengas vigente en ese mercado laboral. Es importante que todo el tiempo pensemos en que esa construcción de marca, la marca siempre se está construyendo 24 horas al día. No importa que estés en el trabajo, ahí la estás construyendo, pero si hoy sales de rumba a tomarte unos tragos con unos amigos o con tu pareja, bueno, créeme que también estás construyendo marca personal. La forma en la cual hablas de ti, cómo te expresas cuando conoces a alguien y te preguntan, cuéntame qué haces, tú qué haces. No solamente se trata de contarle qué trabajo para tal empresa, el rol del cargo, se trata de contarle, oiga, los resultados que he tenido, qué he logrado, qué avances he generado, cómo ha sido mi aporte tan valioso en esta empresa. Eso es gestión de marca en que definitivamente yo soy muy bueno, soy muy reconocida y eso también debo decirle, claro, debo decirlo de una forma que nunca vaya a sonar petulante, pero que siempre esté dejando claro, que siempre esté dejando claro definitivamente qué es lo que yo le entrego a este mundo y a este mercado laboral. La cuatro aplica mucho para las personas que están buscando empleo o para las personas que quieren cambiar de empleo. Es muy importante que utilices redes como LinkedIn para seguir las empresas a las cuales a ti te gustaría pertenecer. ¿Qué sucede con esto? Cuando yo me entero de qué están haciendo esas empresas, de cómo han evolucionado, qué están gestionando, qué están innovando, ahí automáticamente yo puedo también entrar a entender cómo yo desde mi posición, cómo yo desde mi conocimiento, cómo yo desde lo que yo sé hacer, puedo aportarles y puedo agregar valor. Y cuando llegue el momento probablemente de generar un acercamiento, voy a hablar con mucha mayor seguridad y con mucha mayor confianza. También es un momento el seguir a las empresas y entender qué están haciendo. Puedo yo entender cuál es el talento que están buscando, qué buscan en su gente, qué es lo que están necesitando hoy, no solamente en competencias fuertes, sino en competencias blandas, cómo es su cultura organizacional, qué los mueve, qué los motiva. Entonces, todo esto va a ayudar a que si estoy en la búsqueda de empleo o quiero cambiar de empleo prontamente, esas empresas que yo ya les he venido haciendo un seguimiento, un monitoreo, para mí sea mucho más fácil acercarme a ellas por un contacto probablemente que tenga yo dentro de la empresa. O, por ejemplo, en LinkedIn puedo generar una muy buena carta presentándome a la empresa, pero claramente haciendo un match que yo previamente he analizado y estudiado sobre lo que le interesa a esta empresa. Y, como punto número quinto, es que tu red de contactos siempre la tienes que mantener vigente. Uno de los errores más, más graves que cometen las personas cuando salen, cuando salen de una empresa es que se olvidan de sus compañeros, se olvidan de su jefe, se olvidan de todas las personas que conocieron o estos contactos solamente les duran como los primeros seis meses y ya después ni idea quién es la persona o quiénes son y esto es un gravísimo error, porque son precisamente esas personas que en algún momento trabajaron contigo, tú lo sabes a la vuelta de 10, 15 años, esa que sea una persona que te pueda recomendar, tú lo sabes a la vuelta de 15 años, esa que era tu par, qué cargo puede estar ocupando y te puede, y le puedes pedir una mano, le puedes decir que quieres trabajar con él o con ella, pero esto solo se puede hacer abiertamente si yo mantengo mi red de contactos todo el tiempo, primero actualizada y vigente. ¿Vigente qué es? Vigente es que doy un saludo de cumpleaños, hoy es más fácil porque ni siquiera hay que levantar el teléfono, yo lo puedo chatear, un saludo de cumpleaños, un saludo de Navidad, puedo felicitarlo cuando tengo un nuevo empleo, cuando sé que de pronto tuvo hijo, hija, puedo también ponerle un mensajito, puedo enviarle un detalle pequeño en Navidad, por ejemplo. Eso es gestionar mi red de contactos, de la nada preguntarle cómo está, cómo le ha ido. Entonces que yo por lo menos tres o cuatro veces al año mantenga contacto con la persona, esto va a hacer que yo tenga vigente una red de contactos que cuando la necesite, cuando la necesite, bien sea porque esté buscando empleo, bien sea porque quiera cambiar, bien sea porque necesito un favor, bien sea porque me va a servir como contacto, como puente para, definitivamente yo lo vaya a poder hacer. Entonces eso también implica ser empleable todo el tiempo y mantenerse vigente en el mercado. Que las personas que yo conozco todo el tiempo yo sepa que son personas que me están recordando y que me tienen en su cabeza. Bien, entonces listo. Esos son los cinco consejos que te tengo el día de hoy para mantenerte empleable. Son muy fáciles de aplicar, son muy fáciles de sostener, así que puedes empezar a gestionarlo y te vas a dar cuenta cómo tu empleabilidad empieza a estar en aumento. Recuerda suscribirte también a mi canal y gestionar la campanita para que cuando tengamos videos nuevos, que cada semana seas la persona que primero se entere. Y también me puedes seguir en redes como Instagram, me consigues como arroba claudia palacio guión bajo hojas de vida. En Facebook me consigues como arroba claudia palacio guión normal hojas de vida. Mi página www.claudiapalacio.com Y mi blog, que también está buenísimo, www.claudiapalacio.com slash blog